Tal parece que Manel Pellegrini buscaría llevar al West Ham al ex delantero de los Pumas, Nico Castillo, en lo que representaría un evento al dupla junto con Javier Chicharito Hernández. Según el diario Record de Portugal, los agentes del futbolista se reunirán con el técnico chileno del West Ham, Manuel Pellegrini, para evaluar la opción de que el jugador emigre a los apostroféamers.Mico no ha pasado nada bien su estadía en el Benfica, ya que no ha logrado ganarse la titularidad con el club lusitano. Por lo tanto, las negociaciones estarían avanzadas para que se concrete su llegada a la Premier League.